Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a Robiño y a Chimpa, presuntos responsables del asesinato de tres policías en Santa Ana. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó que ya identificó a los dos pandilleros responsables de los homicidios de un inspector y dos agentes de la Policía Nacional Civil. Desde la tarde del martes, las autoridades buscan en Santa Ana a Adolfo Alfredo Mejía Lemus, alias Robiño y Giovanni Chihuila Olmedo, alias Chimpa, por ser sospechosos de cometer el triple homicidio. Robiño y Chimpa están perfilados como los asesinos de tres héroes. Nuestra Policía Nacional Civil en Santa Ana confirmó el titular de Seguridad en su perfil de Twitter. En estos momentos se debate entre la vida y la muerte. El terrorista identificado como José Héctor Bernal Colocho, alias El Negro, quien resultó herido en el ataque. La guerra contra pandillas continúa. Vamos a encontrar a estos criminales. Y tendrán que pagar por este vil asesinato, agregó en un segundo tuit el ministro. Los policías y soldados andan por todo Santa Ana buscando a estos criminales. Uno de ellos está muriéndose en el hospital porque lo agarraron a balazos. Se mira grave, lo más seguro es que muera por lo que hizo con los agentes policiales. Estos policías y soldados no han descansado en toda la noche. Andan buscando a todos estos criminales por todo el Salvador. No solo en Santa Ana, esto lo que provocó es que hagan más operativos en El Salvador. Mucha seguir con más informes delincuentes resultó herido tras el enfrentamiento. Y se debate entre la vida y la muerte en un centro médico en el que es custodiado las 24 horas. Se mira bien grave, lo más seguro es que muera este delincuente. Estos asesinos no saben lo que han provocado aquí en El Salvador con lo que hicieron. Esto le va a afectar a todos los pandilleros en El Salvador, no solo a ellos. Esto lo que ha hecho es aumentar más la seguridad en El Salvador. El régimen de excepción ha soltado hasta los helicópteros de la Fuerza Armada. Quieren capturar a toda la clica de estos psicópatas y temidos delincuentes. Ya no van a tener a donde esconderse estos criminales después de lo que pasó. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.